Con el objetivo de potenciar los conocimientos y destrezas del personal en cuanto a situaciones de riesgo con adultos mayores, capacitamos a quienes hacen el Centro Gerontológico del sector Las Canoas, gracias a la colaboración del Cuerpo de Bomberos del Cantón Catamayo, que durante la capacitación impartieron temas como plan de riesgo, evacuación para adultos mayores y manejo de extintores. El día de hoy se realizó una capacitación con el personal del Centro Gerontológico Las Canoas, en lo cual solicitaron una capacitación sobre evacuación, rescate y lo que es utilización de extintores. La capacitación estuvo coordinada por mi mayor jefe de aquí del Cuerpo de Bomberos, Mayor Máximo Santos. Estuvo coordinada con mi mayor la capacitación, lo cual se procedió a brindarle todos estos conocimientos a las compañeras, para que estén preparadas en caso de que suceda algún caso fuertito, como puede ser un incendio, sismo o inundaciones. Con este tipo de iniciativas damos por seguro la estancia y excelente cuidado de nuestros adultos mayores que residen en el Centro Gerontológico San José de Las Canoas. Quien ama, construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.